Hola a todos, espero que estén bien. Hoy les traigo otro cuento en el mes de la concientización del autismo. Tengo mi camisa, mis pantallitas, el autismo. Así que hoy les traigo otro cuento, que es este que está aquí. Vamos a descubrir de qué se trata. Obviamente es sobre el autismo y este cuento es bien chévere porque lo hizo una madre y una educadora de una niña con autismo, para que todo el mundo, no tan solo los maestros, los niños, sino la comunidad en general, pueda entender sus conductas y cómo reaccionar a ellas. Así que vamos a comenzar. Un cuento, un cuento, vamos a leer un cuento, un cuento, un cuento, nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. Mi librito, mi librito, lindo es, lindo es. Él tiene portada y contraportada y lomo también, mi lomo también, y páginas también, y título también. Este cuento se titula Bet y el Téa. ¿Será el Téa? ¿La será Bet? Pero mira, yo te veo muchas, Bet. Vamos a ver entonces de qué se trata. Hola, soy Bet y tengo cinco años. Soy una niña alegre, revoltosa, cariñosa, inquieta y tengo autismo. El trastorno del espectro autista, o Téa, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a tres áreas. La comunicación, la interacción social y la conducta. El Téa afecta la manera de ver el mundo, al modo en que se procesa la información y en cómo se interactúa con los demás. Es un espectro muy amplio, por lo que no hay dos personas con Téa iguales o con autismo. A menudo, la gente que me rodea piensa que hago y digo cosas raras. Por eso quiero contarles cuáles son las peculiaridades que hacen que yo sea Bet. Mira, Bet aquí. Y qué bueno que Bet nos va a enseñar qué cosas ella hace diferentes que a lo mejor nosotros no estamos listos para ellas, pero cómo podemos reaccionar ante ellas o saber que esto puede pasar. Vamos entonces a que Bet nos explique. Dice, los cambios me ponen nerviosa. Necesito seguir rutinas en el día a día. Siempre elijo los mismos cuentos y me gusta que me los cuentes de la misma manera. Y cuando me gusta una película, quiero verla una y otra y otra vez. Nunca me canso. Mira, Bet está haciendo las cosas que hace todos los días en su rutina diaria. Mira, aquí le dice que se tiene que bañar y se está bañando. Que tiene que comer. Y aquí, descansar y lectura de cuentos. Las rutinas son muy buenas e importantes para todos los niños. Todo lo que se salga de la rutina, me lo tienes que anticipar. Decírselo antes. Si estoy enterada, no me inquieto tanto. Y si me lo cuentas con imágenes, me ayudarás a comprenderlo mejor. Mira lo que les dije. Mira, aquí, por ejemplo, esto significa que va para la escuela. Mira, aquí, mira, algo cambió de rutina. Se van de viaje. Pues se lo mostraron antes con imágenes para que ella supiera que se iban a ir de viaje. Y aquí, mira, la iban a recortar. Así que le mostraron una imagen de tijeras y de peinilla para que supiera que era el día de ir a recortarse. Y así ella se puede anticipar y saber lo que va a pasar. A menudo, me concentro tanto en algo que por más que me llames, no contesto. No es que me haga la sorda. Solo que a veces me encierro en mi mundo y desconecto. Mira, aquí está Beth, muy entretenida. Y la mamá la está llamando Beth, Beth, Beth. Beth, algunas veces los niños con autismo parece que no te escuchan. Esto es un ejemplo. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Para ayudarme, ponte a mi altura. Busca mi mirada y háblame tranquilamente. Si atraes mi atención, volveré a conectar. Mira, aquí está la mamá que se bajó a su altura. La mamá la miró a los ojos, la tocó para que ella volviera a conectar. Esto es muy importante. Ya que ya sabemos lo que podemos hacer. No tolero bien la frustración. Cuando me dicen no, me enfado, lloro, chillo y acabo tumbándome en el suelo. Me da igual que esté sucio, limpio, sin pasajente o un carro. Mira, a ver, aquí. Molesta, frustrada, enojada. Y como ella dice, lo puede hacer en cualquier momento y en cualquier sitio. Pero, ¿qué podemos hacer para ayudar a ver? Cuando pasa esto, paciencia. Ponte a mi nivel, háblame con suavidad y desvía mi atención. Si sabes, me enseñarás que la rabieta funciona. Intente evitar la palabra no, ofreciéndome una alternativa. Por ejemplo, en lugar de decir, no compraremos un huevo de chocolate en el supermercado, ofrece un, y si vamos a jugar al parque. Y esta vez, frustrada, enojada. Y aquí el papá se estiró, tuvo paciencia, se bajó al nivel de ella, le dejó saber que como quiera, no había el huevito de chocolate, pero sí había otra alternativa. Y mira, ya empezó a bajar su frustración. A veces estallo en risas, por una tontería, o cuando no es el momento correcto. Y me altero tanto, que puedo hacerme daño. Hay que observarlo. Si estoy muy excitada, háblame con suavidad. Acaríciame ayudándome a relajarme. Mira, aquí esta vez como gritando, sonriéndose, brincando. Y mira, otra vez. Volvemos al nivel de ella, la acariciamos suavemente, para que vuelva a conectar. Me cuesta relacionarme con mis amigos. Acostumbro a jugar sola. Pero, si vienes a buscarme, iré contigo encantada. Jugaremos juntos y nos la pasaremos muy bien. Ella ya nos había dicho que se le dificultaba tener buenas relaciones. Y mira, ella disfruta jugando sola. Pero también, si la añades en los juegos, ella va a poder participar, porque necesita un apoyo de algún amiguito, maestra, familiar, familiar, alguien que le dé esa ayudadita para poder unirse al grupo. Pero puede jugar con los demás. En algunas ocasiones, muerdo, pego, halo del pelo y hasta pellizco. No es mi intención hacer daño. Es que siento emociones y no sé cómo gestionarlas. No me regañes. Pon palabras a mis sentimientos para que pueda entender lo que me pasa. Mira, mira, aquí está. Ve, mordiendo, jalando el pelo, pellizcando. Recuerda que para ella es difícil entender y gestionar sus emociones. Así que es importante verbalizárselas y decírselas en el momento y estar bien pendiente. De pronto, me lanzo a tus brazos y te doy super besos y abrazos. Y te doy las gracias. Es una expresión de afecto desmesurada y diferente. Mira, de la nada, Beth puede salir corriendo y darle un beso y un abrazo a su mamá. Y esas son emociones que a su mamá le gustan. Soy muy visual. Aprendo mucho mejor con el apoyo de imágenes. Me gustan los cuentos y usar tecnología. También tengo mucha memoria musical. Me encanta cantar y bailar. Mírala ahí. Jugando por la tableta, leyendo. Y mira, escuchando música. Conozco a una niña que también tiene autismo y le encanta la música y bailar. Hay una serie de rituales que me ayudan a calmarme o expresar mis emociones. Eso significa cosas que hace constantemente. Por ejemplo, a ver le gusta ponerse juritas, andar descalza, prender y apagar la luz, dar vueltas sin control y aletear. También caminar en puntitas. Le gusta ponerse las cosas en la boca, cruzar los dedos o poner los juguetes en una línea perfecta. Quitándose los zapatos, poniéndose jurita, dando vueltas, prendiendo y apagando la luz, metiéndose cosas en la boca, cruzando los dedos, poniendo las cosas en línea. Estas son cosas que Beth hace y muchos niños con autismo para autorregularse. También digo palabras sin control o frases sin sentido. ¡Achú! ¡Po, po, 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 po! ¡Brrr! De la nada. ¿Pero qué podemos hacer para ayudar a Beth cuando hace estas cosas? Mírala aquí. Distráeme. Dime que no me entiendes. Pregúntame si estoy contenta, si estoy enfadada. Pon palabras en lo que siento. Aquí, papá. Hay que vigilarme constantemente porque no tengo conciencia del peligro. Eso significa que puede hacer cosas como estas. Treparse en la tabla de planchar, que eso es bien peligroso, pero ella no está consciente que eso es peligroso, ella no lo sabe. Y hay que estar bien pendiente. Pueden salir corriendo a la calle, irse con un desconocido. Por eso hay que estar bien pendiente. Ellos no tienen conciencia del peligro. No sé estar mucho rato en un lugar que no sea mi casa. Y si vamos a sitios públicos en los que hay mucha gente, ¿Verdad, eh? Ay, solo agobiarme mucho. El ruido de las aglomeraciones me angustia. Mira a ver. Muchas veces puedes ver a niños con autismo que se tapan los oídos porque los ruidos le molestan. Y si hay mucha gente, también. Aunque no se me entienda mucho, oigo todo lo que dicen. Así que cuidado con lo que dices alrededor mío. Mira, aquí podemos ver que los papás de Beth se ven un poco frustrados. Pero quizás están hablando de algo de Beth y aunque ellos piensen que Beth no le está prestando atención, ella sí los está escuchando. Igual que cualquier otra persona que esté cerca de ti, me pone a hablar de estas personas frente a ellos. Me cuesta entender los conceptos abstractos, o sea, las cosas que no tienen que no los puedes tocar. Los dobles sentidos y las bromas. Las preguntas abiertas me desconciertan. Pregúntame apoyándote en imágenes y ofréceme opciones de respuesta. Como les enseñé anteriormente, las rutinas con imágenes. Y aquí mira, ir al baño es un concepto bien difícil para los niños con autismo. Pero si utilizas imágenes como aquí está haciendo la mamá, paso por paso, esto se puede lograr. Aunque a mi ritmo, día a día voy aprendiendo y avanzo sin retroceso. Ayúdame con tu paciencia, explícate en lugar de regañarme y háblame sin prisas, mirándome a los ojos y con palabras sencillas. Yo en cambio, te regalaré mil besos y sonrisas. Mira aquí, y colorín colorado. Y colorín colorado, el cuento Beth y el Thea ha terminado. Zapatitos rotos, mañana te cuento otro. ¡Qué interesante el cuento de Beth y el trastorno del espectro de autismo! Porque nos enseñan muchas conductas que podemos ver alrededor en niños y en adultos que a lo mejor no sabemos qué significan. Pero entonces Beth nos explica estas conductas y cómo podemos trabajarlas y acercarnos a ellas. Porque igual los niños con autismo, los jóvenes o los adultos son como nosotros. Así que a concientizarnos y recuerda, aprende, lee y diviértete. ¡Nos vemos!